Bueno, entonces, lo que decía, habíamos intentado grabar un padre, ¿vale? Y nos ha sacado este error que dice, el uso de one to many o de many to many apuntando, targeting es apuntando a una clase unmapped. Unmapped es no mapeada, ¿vale? Las palabras en inglés que tienen delante un, es como negación, ¿vale? Imaginaros, sería algo así como inmapeadas, ¿vale? En español, o sea, no, en español no significa nada, pero sería algo así como inmapeadas, ¿no? O sea, que no están mapeadas. La clase, es decir, el paquete padre, punto padre, punto hijos, es decir, la propiedad hijos, ¿vale? Que es de esta clase, no está mapeada, es decir, esta clase no la has mapeado, ¿vale? Efectivamente, no la he mapeado. Cuando no la he mapeado, quiere decir que tú le hayas dicho en el ibernate config qué clases vas a usar y dónde están, ¿vale? Esto está en paquete padre, punto hijo, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Lo que está diciendo es que esta clase no está mapeada, ¿vale? Te dice, el uso de one to many, ¿por qué? Él ha llegado aquí, a ver, espera, él ha llegado aquí a la clase padre, al grabarlo, le ha dicho one to many, ha dicho, tía, ¿esto qué es? Esto, pero si esto no está mapeado, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo, ¿vale? Venga, primer fallo, vamos a ver si nos funciona antes de tres fallos. Vamos a darle a run, botón derecho, run as, have applications, let's go. Tintan, tintan, esto que, vale, 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 fijaos la que ha montado, ¿eh? Fijaos la que ha montado, ¿vale? Fijaos la que ha montado. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho realmente. Vamos a ver, entonces, by SQL, el PHP Miami, ahí está, el PHP Miami, vamos a ver qué es lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, nos vamos a llevar ahí todo. En el ejercicio anterior, el de proyecto coche, solamente mapeabas la clase entidad. Sí, efectivamente, efectivamente, lo tenemos en el proyecto coche, ¿verdad? Vale, en esta clase, efectivamente, a ver si se puede abrir, vale, solamente mapeábamos el coche, ¿vale? Porque el motor, joder, perdón, el motor no se creaba como entidad, ¿vale? Sino que aprovechaba la tabla del coche y se mecía, ¿vale? Entonces, efectivamente, es muy bien visto, cuando es una cosa que se incrusta no hay que mapearla, ¿vale? ¿Por qué? Porque al tirar de coche, digamos, ya va a aparecer a esta clase envedable, ¿vale? A ver, te iba a decir, podríamos haber hecho esto en este caso, pero no porque tenemos uno a muchos, ¿vale? Y aparte, nos quedaría una tabla padre súper grande, porque tiene lo suyo y lo de los demás, ¿vale? ¿Satisfecho con mi explicación? Sí, sí. ¿Es mejor o de las dos formas? A ver, no es mejor o peor. A ver, es que en este caso, un coche va con un motor, ¿vale? Entonces, no hay, o sea, podríamos haber hecho una one to one, ¿vale? Pero son casos diferentes, esto es, es que son casos diferentes, o sea, es un coche con un motor. Si fuera un padre con un hijo, podríamos haber hecho algo así también, ¿vale? Vale, vamos a ver lo que decía, vamos a ver qué es lo que nos ha hecho, ¿vale? Qué es lo que nos han hecho en las tablas, y aquí vemos lo que hay. Vale, nos ha creado una clase padre, ¿vale? Que por ahora solo hemos metido a un padre, nos ha hecho una tabla hijo, con tres personas, Felipe, Elena y Cristina Y nos ha hecho una tabla, entre medias, que es la tabla padre-hijo, ¿vale? Que es la que hace que el padre, uno, se relacione con los hijos, dos, tres y cuatro, ¿vale? Eso es lo que ha hecho. Bueno, y luego ha creado el hibernate sequence ¿Vale? Que es una cosa suya interna, ¿vale? Para meter cosas. ¿Entendéis? Vale, entonces, vamos a hacer otro, vamos a meter otro. Vamos a meter, eh, alguien que tenga, a ver, quién es famoso, o sea, a ver, que da lo mismo, ¿no? Pero es, pues, es decir, que aquí sepamos que efectivamente los hijos son estos, ¿vale? Pues, bueno, vamos a poner ahora a este, a Felipe, y le vamos a poner de pal, ¿vale? Vamos a poner a Felipe VI, ¿a dónde estábamos? No. Ahí, 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 ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Aquí, joder, aquí, ahí. Vale, entonces, eh, bueno, salimos de motor, eh, quitamos este Ibarred Confi, este fuera también. Vale, nos vamos a la clase principal, y lo que hacemos es, ¿cómo se llaman las niñas estas? Eh, Sofía y quién, ¿cómo se llaman las otras? ¿Cómo se llaman las infantas estas? ¿Leticia? No, Leticia la madre, ¿cómo se llaman, macho? Leonor, Leonor. ¿Leonor y Sofía se llaman? Bueno, ya no lo sé, la verdad. Es que a mí estas cosas no me van mucho. Sí, 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 profe, Leonor. Ah, yo sí me gusta. Leonor de Borbón. Muy bien. Bueno, vamos a ponerle solamente la verdad. Me acabo de buscar. Sí, gracias, Leonor y Sofía. Vale, entonces, ya tenemos los hijos, ¿vale? Solamente ha tenido dos. Este fuera. El padre es Felipe VI. Le metemos sus hijos, ¿vale? Grabamos, le damos al play. Espérate que grave. Espérate que grave. Espérate que grave. Vale. Bueno, acepto a esta película. Y vamos a irnos a nuestro PHP MyAdmin Parálogo. ¿Vale? En la tabla de hijos, hago el C5. Veo que me salen nombres, ¿vale? Me sale el nombre. Y en la tabla de padre, me sale Felipe VI. Y en la tabla de padre e hijo, veo cuáles son las relaciones. Lo que, vamos, no lo veo yo, ¿eh? Porque a mí me da igual. Es decir, esto, esto... O sea, lo vemos nosotros, digamos, de manera... O sea, porque esto, o sea, porque estamos aprendiendo. Que si estuviéramos usando Ibernate en la vida real, bueno, pues, o sea, nos interesaría relativamente lo que hace él por debajo. ¿Vale? Nos interesaría relativamente. Está bien que lo sepamos, pero lo suyo es que sepamos, pues, grabar y recuperar datos. ¿Vale? Luego es verdad que hace esta historia, pero nosotros aquí no vamos a hacer nada. ¿Vale? Nosotros no vamos a venir aquí a borrar un padre, a borrar un hijo. Lo vamos a hacer todo desde Ibernate. ¿Vale? Pero para que lo veáis, lo que hace él para relacionar la tabla de padres y de hijos es crearse esta tabla intermedia en la que dice que el padre 1 tiene sus hijos 2, 3 y 4. Y el padre 5 tiene los hijos 6 y 7. ¿Vale? Eso es lo que está... Eso es lo que está diciendo. Vamos a hacer ahora una consulta porque quiero que veáis una cosa interesante. Vale. Bueno, ya hemos grabado eso, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ahora vamos a... Vamos a hacernos una query. Query. Eh... Big Query. Que hace query. ¿Vale? Acordaos que aquí, si queremos todos los campos, directamente por el campo, o sea, no podemos en serio, ponemos directamente from. ¿From dónde? From padre. ¿Vale? ¿Vale? From padre. Bueno, importamos query. ¿Vale? Y ahora vamos a lanzar esta query. Vamos a hacer esta consulta. ¿Vale? Q punto... GetResultList. ¿Vale? Devuelve la lista de resultados. ¿Vale? Esto me devuelve una lista de resultados que hay aquí. Vamos a devolver esto. Esto es una lista de objetos padre, ¿vale? Porque la consulta la estamos haciendo a padre. ¿Vale? Y vamos a ver una cosa interesante, en fin, que llama la atención. ¿Vale? Vamos a ver. Eh... Bueno, vamos a hacerlo con un forEach. Por cada padre que hay en esa lista de padres. Vamos a hacerle un show de padre, ¿vale? Eh... Lo que pasa es que vamos a sobreescribir los dos strings, tanto del padre como del hijo, para que salga A, porque si no, no vamos a ver nada. Vale, así que botón derecho, source, 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 source. Eh... Genial que te liste, no. Genial que te liste, no. Genial. En la clase hijo, lo mismo, ¿vale? Hago botón derecho. Eh... Ta, 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 ta. ¿Dónde estamos? No sé. Genial tu string. Vale. Grabamos todo. Nos venimos al clase principal. Nos runas. Espera. Vamos a meter otro padre, ¿vale? Para que tenga más gracia, ¿no? Porque es que si nos... Bueno, o comentó este. Pues no se nos van a meter. Más padre, todo. A ver, aquí hay otras familias famosas conocemos. Eh... 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 Bueno, mira, Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Así que ponemos aquí a Caín. Esta es una familia famosa también. Eh... A ver. Y los meto como hijos y el padre era Adán, ¿no? A ver. Vale. Grabamos. Y vamos a darle al Play. Mmm... Vale. Eso gracioso que quería enseñaros, creo que no lo vamos a ver. Luego vamos a ofrecer que lo veis luego. Runas have application, ¿vale? Runas have application. Vale. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vale. Tenemos este primer padre que se llama Juan Carlos y que tiene como hijos. Vale. Esto de los corchetes y tal, ya sabéis que es por el to-string que hemos metido, ¿vale? Eh... Nombre Felipe, tal, 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 ¿vale? Eh... Este es el de Felipe VI con sus tres hijos, o dos, eh, Sofía y Leonor. Y luego Adán con sus hijos, tal, tal, tal. Vale. Entonces, eh... Aquí nos han salido el... Eh... Todos los datos, ¿vale? Fijaos ahora. Hay aquí una cosa que es un poquito... Vale. Voy a cerrar la sesión, ¿vale? Vale. Y dirá, joder, ¿para qué lo haces? Intesta el busco. Es que... Vale. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner un puntito de ruptura. Vamos a debuggear. Solamente por verlo, ¿vale? Se va a volver a grabar Adán, pero no me importa. Vale. Ahí. Vale. Y vamos a darle a siguiente. A ver si me deja cerro, eh. Porque no estoy seguro. Ah, no, 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 no. Claro. Perdón. No me deja hacerlo. Perdón. No me deja... Esto estaba mal hecho. No me deja hacerlo porque la sesión ya está cerrada. Espera, espera, espera. ¿Vale? Es decir, he cerrado la sesión y luego he intentado acceder a la sesión para recuperar la... La... Esta. Vamos a cerrarla aquí. ¿Vale? Vale. Lo que quiero enseñar es una cosa, así consigo encontrarla. Que es... Esto en informáticas aparece, ¿vale? Es la palabra... Bueno, la palabra... Ya os lo digo. La palabra lazy significa perezoso, ¿vale? Entonces, aunque en español a veces se lo traduce como en diferido. Entonces, perezoso. O sea, realmente se llama perezoso. En diferido. ¿Vale? Me parece que es más adecuado en diferido o... ¿Cómo se dice esta palabra? Postergado, de alguna manera, ¿no? Bueno, podemos... Vamos a buscar... Vamos a usar la palabra en línea. Vale. Entonces, va a parar el vídeo. Es cuando...